¡Yay! ¿No haces foco? No Corrí para buscar la cámara ¡Hola! Acaba de volver Se terminó su training ¿Estás contento? Sí, estoy chocho ¿Cansado? Pero ya no tengo que ir a trabajar Sí, literalmente, hoy empieza ¿Qué tal el viaje? Bien Hola chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Fish and Chip El calor que hace... Yo no tengo palabras para explicarlo Estoy de un mal humor Encima, cierta persona Me estuvo irritando sin parar ¿Ya te vestiste? Me estuvo irritando sin parar Reboleando cosas Molestando Porque él se dio una ducha y está más fresco que nunca Bueno En otras noticias No se te ocurra ¿Por qué una frazada me reboleas el día más caluroso del año? Bueno, les quería mostrar Me compré una cosita Un poco cara Pero mi defensa Es muy linda Es muy linda Mírenla Ignoren a Juanchi que está ahí como una morsa Bueno, acá se ve mejor Miren lo hermosa que es Es de Urban Outfitters, obviamente mi perdición Y nada, la amo es perfecta, fresca Perfecta para hoy porque me estoy recagando de calor Y... ¿Qué haces? ¿Qué? Estás en cámara, ¿sabes? ¡Ah, no! Bueno, y nada, la amo, díganme qué opinan El precio, no se los quiero decir Pero... Olvidemos ese detalle Bueno, chicos, quizá esto no le interese a nadie Pero les voy a mostrar lo que compré Para reemplazar el... ¿Cómo se llama? Jabón en polvo Jabón en polvo Pero no es en polvo, es líquido acá Bueno, jabón líquido Pero jabón de ropa Sí El jabón de ropa y el suavizante Es esta bola Que tiene cositas adentro, limpiadoras Y la pones adentro del lavarropas Con el lavado Y queda todo hermoso, bárbaro Y es ecológico Y... Dura mil lavados La compré por Amazon y me salió... Creo que 10 libras Así que estoy chocha con nuestra adquisición A Juanchi no le puede interesarme Bueno, les cuento a dónde estamos yendo con este bello día De calor insufrible Es el cumple de Mar, la chica argentina que se mudó a Brighton y conocí No sé si estuvo en el blog eso, ya ni me acuerdo Yo tampoco No, bueno, no me acuerdo Es una chica que se mudó a Brighton y veía nuestros videos Así que me habló para conocernos Y ahora somos amigos Así que hoy cumpleaños Y nos vamos a ver con ella Y Paul, que es un inglés con el que vive Que él la está hospedando por ahora Así que lo vamos a conocer Y... Sale dos libras Sí Y se puso este perfume de berreta Que tiene un negro ojete Bueno, venimos a un lugar que se llama Argos Que venden de todo Vamos a buscar un ventilador ¿Dónde? Home and Garden, ¿no? Hola, bebé Este 12 inches Es más grande que el otro, ¿eh? Sí, es más grande que el que teníamos Este es el que teníamos 7 inches 7 inches Ah, por dos libras más Dame las 12 inches ¿Vos sabes los ventiladores? Para mí llevemos o este o este El blanco Me he hecho como un huevo Es más barato, sí Sí Check out, ¿no? ¿Lo cargamos? Sí Bueno, acá estábamos pagando En un Paypoint En un Paypoint Claro, exactamente No bags Básicamente, lo buscás en estos cositos de acá Lo agregás como un carro Y después te venís a esta parte Donde haces el pago Acá se ve el código de seguridad De la tarjeta de Juli No, aquí está Y después te lo dan por allá Una vez que lo pagaste Juanchi haciendo sus cosas prácticas Manijita Perfecto, viva No necesito bolsa, madre Me encanta Por eso te marco Esto es un parque inglés cuando hace calor Está literalmente todo el pueblo Está literalmente todo el pueblo Y aquí estamos con nuestro venta Sí Porque teníamos calor antes Nos venimos para estar más flecos Claro Ella es la hija de Juli Paul Su amigo Hola 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 Este es el picnic Tenemos yogur Me siento Es hermoso Mi cumpleaños, chico No sé En un... Una excursión de niños En un... En un... Una excursión de niños No, no te lo dan Tienes 10 segundos Tienes 10 segundos Tienes 10 segundos No se ríen No se ríen No, estamos bullying a él, no a ti No, estamos bullying a él ¿Me estás filmando? Sí A los seguidores de Fuli y Juanchi Hoy es mi cumpleaños Venían a acompañarme Pero... Por ahí me chicanean Por ahí me hacen bullying Porque viene de un pueblo Por mi acento de Santa Pesina Muy lejano Como Adli Claro Adli te queremos Pero encontramos un reemplazo Adli es mi amiga de Santa Fe Adli te mandamos un beso Si, Adli te amamos Si Y es fan de Britney también Así que Mar beso la gaviota Pato Pato mal formado Pato de miércoles ¿Les tenés un odio? Las Seagulls Les cuento, ¿estás filmando? Sí Les cuento a nuestros amigos que las Seagulls Parecen hermosas Antes de venir a Brighton Uno ve postales y videos de Seagulls Y dice Que hermoso debe ser vivir entre Seagulls Las Seagulls Las Seagulls roban los helados a los niños Y a mi Y a Julia Cagan Hacen caca Ah, ya la cagaron dos veces a ella Ya te cagaron Me cagaron una en el hombro y otra en la pierna Pero vos igual que mala suerte Nosotros solo una vez nos cagaron A vos nunca me cagaron Aparte A vos nunca me cagaron Fue tipo una cosa así Y acá igual se están portando bien Porque tenemos comida y no viene Todavía no comieron nada Y cagó así arriba de un auto Que le cayó Bueno, estamos esperando el bondi para volver También estamos esperando que haga fofa Ah no, ahí está La pasamos bárbaro Conocimos a este Paul Que es tipo un lord inglés más o menos Es el tipo que está pegando a nuestra amiga Y nada Un día hermoso Ahora Que no hace 800 grados Que corre un viento fresco hermoso Igual tenemos un troncheado Y mi pollerita es tan linda Dios mío Te vuela Me quedo en concha Miren que hermosa que es Ay, vuela con el viento Igual si me paro me quedo en orto Lo que hace un hombre por su lado Me van a echar Está muy al mundo Ahorita seco Ahorita seco No, no Lo empujas de abajo Ajá, ajá Bien, sí Está más cerca Cada vez ¿Llegas ahora? ¡Sí! Para, son dos Saltic Caramels, ¿no? Sí Perfecto Bueno, estamos armando nuestro ventiladorcito Es mucho más grande que el otro Bastante Que el que teníamos en la primera temporada Que literalmente lo compramos por internet Ay, Dios Creímos que era grande y era Mínimo Era un cuarto este Era como el de los colectiveros Esto supuestamente es para asegurar esa tapa Ay, Dios Me lo quiero poner en el culo Tengo un calor Señor ingeniero en ventiladoría Prendelo Pará Sí, sí, ahí Uy, Dios, el calor que tengo No se puede estar acá No se puede estar acá Menos mal No, menos mal Si no me iba A dormir al patio Ay, Dios, gracias Purísima Bueno Bueno, después del calor infernal Ay, qué linda lluvia, Dios mío Está fresquito Está hermoso Estremos Ah, y lo decoraron por el Pride Darling, I am different Mmm, me gusta más sin nada, te digo igual, eh Baby Chicos Miren lo que es esto Dios mío Bueno, por si no saben, Brighton tiene una comunidad gay muy grande Y el Pride acá, o sea la Marcha del Orgullo, es inmensa, viene justo de todo el mundo Incluso los locales hacen ropa especialmente para el Pride Así que, nada, eso es esto Pero bueno, yo no voy a comprar nada porque no creo ir Porque hay que pagar la entrada y qué sé yo Bueno, nada, me voy al trabajo Después les muestro lo que me compré en Topshop Y... Ah, qué paja Bueno, nada, los veo después Hola, estoy en el trabajo y les voy a mostrar lo que me tengo Un jean blanco ¿Qué opinamos? Es veraniego, pero a la vez es un jean Porque sabemos que está claramente mucho calor no hace Soy fan, lo amo Lo veo un poco... Como... Un poco grande acá Lo bueno es porque estiro alto Y me salió baratísimo Es de la sección petite Porque... Soy un ñomo Pero... Me salió re barato, estaba en ofertísima Le pagué 20 libras En vez de 42 Que salen los jeans de Topshop Así que después en casa me lo voy a probar Y... Te los muestro puesto Pero nada, bueno Me voy a trabajar porque... En 3 minutos tengo que entrar Este es el restaurante donde está trabajando Juanchi Que de hecho está ahí parado Mi vida Ay, lindo perrito Bueno, esto es Las Lanes Un... ¿Hoy viernes? ¿Es sábado? Sábado Sábado de la noche Son las 7 y media Está todo lleno los lugares de comida Ay, es tan lindo Por allá siguen Las Lanes No puedo creer que sea de verdad Allá hay más callecitas Voy a ir por allá Este restaurante está vacío Miren, ahí había una puerta y la cerraron Y acá era donde yo trabajaba Después de la zapatería la otra vez trabajé en este lugar Que venden sombreros y... Ay, cambiaron las puertas todo Está re lindo Amaba esta callecita Bueno, llegué a casa ¿Qué opinan? Son lindos, ¿no? Me gustan los botones estos que están para afuera Me prestan un poco, pero... Nada, se van a estirar Voten sí o voten no Bueno, estamos probando un nuevo helado Porque Juli no quería probar No quería comer Salted Caramel helado No, es que no quería Salía 5 y libras y pico También, bueno Y mostrá, giró un poco más la etiqueta Compramos este Que yo el otro día vi una publicidad en Instagram Que estaba como capeado de... Estas como estas capas de chocolate Y es un helado de frambuesa y chocolate Ajá Entonces tenés que abrirlo Esperar Y después le pegás un cucharazo y se craquea Claro Y Juanchi tiene miedo que yo se lo... Sí, 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 sí ¿Qué? Te dije que no lo craquees No, igual eso ya estaba Se craqueó solo No, no, no Bueno, ya dale, pégale con la cuchara Dale Presto crack Fue una cagada No No, tenés que pegarle un cucharazo Dale Ay, me encanta esta forma Es re divertido Chicos, pidan su helado después de esto Mamá me vea Bueno chiques, hoy es lunes Estoy en mi día franco Estuve laburando desde el jueves sin parar Fue una semana dura Fue la... Mi primer semana Pero ya arranqué el jueves Haciendo doble turno de 8 al cierre Que fue a las 2 de la mañana Que terminé yéndome Así que fueron unas 18 horas Si no calculé mal Les quería contar un poco Cómo fue mi... Mi primer semana Ya en el restaurante de Brighton Terminé el entrenamiento Pasé bárbaro La verdad que el restaurante Al lado de todos los otros restaurantes De Bella Italia Que estuve Está muy cagado a palos Hay muchas cosas que están andando mal En primer momento El restaurante tiene demasiados pocos empleados Para el nivel de ventas que tiene Y para el nivel de movimiento que hay El personal que hay está desmotivado Ya de por sí Porque vienen hace un tiempo con estos problemas Está cansado también Porque vienen trabajando muchas horas Y es muy estresante el laburo Porque tenés un salón lleno Tenés 150 personas a las que atender Porque eso encima pasa Que de golpe te caen 120 personas juntas Y no das abasto Estás corriendo Y después estás todo el día Tratando de recuperarte Y llegar a estar estable Y nunca llegas Es una carrera No sé Contra... Contra todo Porque nunca llegas Si no tenés personal Y en ningún momento Viene más gente No hay forma de que puedas hacer El nivel de laburo Tipo hacer tragos No tenemos barman No tenemos host En la puerta que reciba la gente Y la siente Todo lo tienen que hacer Dos camareros O tres como mucho Y el manager de turno O sea que no... Yo que soy manager No me puedo encargar De... 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 De resolver problemas que hay Eh... Grandes Que ayudarían a... A mejorar mucho el servicio Porque nada Tengo que estar atendiendo mesas Tengo que estar haciendo tragos Tengo que estar llevando comida a las mesas Pero mi función ahí No es ser camarero Mi función ahí Es hacer un montón de otras cosas Para que el restaurante funcione Pero bueno nada En el transcurso de ya Esta semana la que viene La otra se va resolviendo Eh... Vamos... Ya estamos contratando gente Ya me puse de acuerdo con el... El gerente general Eh... Para tomar ciertas... Ciertas medidas Para... Para que esto no... Que no vuelva a pasar O no siga pasando Mejor dicho Nada... Pero fue una semana de mucho laburo Muy agotadora De ver un montón de problemas Y es bueno Es un desafío enorme Eh... De hecho pasaron Tres assistant manager Y dos general manager Del restaurante En... Eh... Cuatro meses Así que es un montón de gente Gerenciando que... Llegaba... Hubo gente que hasta No llegó a durar ni un día Llegaron Tuvieron un día Como yo tuve el jueves Y tipo a mitad del turno Me agarraron Se fueron a la casa Y no volvieron más Yo nada... Estoy acostumbrado a laburar He laburado en Argentina En restaurantes y en bares Que era la verdad Una cagada Entonces estoy acostumbrado a... A... Aguantar un montón de mierda Pero... Acá... Habiendo tantos laburos Y tantas ofertas Siento que su... Nivel de tolerancia Es más bajo Tipo llevo un punto Que dicen... ¿Sabes qué? Para este estrés Me busco otro trabajo Total a las dos o tres semanas Consigan en general otro trabajo Entonces no es problema Estoy cansado Estoy desafiado Pero me gusta que sea este... Esto así este desafío Porque si fuese algo muy sencillo Y muy fácil Y muy... Eh... Routinario Es como que sería aburrido Y no me desafía A mi me gusta algo Que sea un desafío Para... Para aprender cosas nuevas Y para superarme Esto fue todo por esta semana No se pierdan el vlog De la semana que viene Porque se viene una novedad Muy importante Que no se la esperan El hecho de que yo esté ahora Laburando y tantas horas Hace también un poco difícil la cosa Gracias por todo chiques Dejen sus comentarios Dudas, inquietudes Y... Puteadas ¿Por qué no? Muchos lo hacen Y nada Nos vemos la semana que viene Chao